¡Suscríbete al canal! Los que tenemos una edad, lo tenemos muy presente. En fin, era demasiado. Nos enganchó al fútbol a las personas que estábamos menos enganchadas. Ese gol a los ingleses en el año 86. Se marchó el más grande, el dios del fútbol. Grande Diego, descansa en paz. Yo sí vi a Maradona jugar. Terrible noticia y terrible coincidencia porque hoy también se conmemoran años de la muerte de George Best, dos cracks que vivieron la vida a su manera. El Diego en el 86 fue el único que lloró por la camiseta. Para mí, el mejor jugador de la historia. Gracias, Diego. El 25 de noviembre del 2020, El Mundo se paraba. Diego Armando Maradona fallecía a los 60 años de edad después de sufrir una parada cardiorrespiratoria. Pese a estar recuperándose el astro argentino en su casa de una reciente operación, la noticia acogió a todo el mundo por sorpresa. Así lo vivió la redacción de Marca. Llamame ahora, llámame ahora, que me estás llamando aquí. ¿Puedes pedir cena? Sí. Sí. ¿Qué tal de tan? ¿Cómo ha entrado? ¿Qué tal? Me llegó al WhatsApp del teléfono en un grupo de coordinación de la web que tenemos, que había muerto Maradona, y salí directo del restaurante para acá, a todas las ciudades. Fui y también mandé un mensaje al resto de la gente, porque ahora estábamos teletrabajando, para que todo el que pudiera se viniera al periódico, porque suponía que íbamos a tener una tarde larga. Bueno, pues estaba justo aquí mismo, en la redacción, por esta zona, hablando con un compañero, y en ese momento recibimos la noticia de que Clarín estaba publicando que había fallecido Maradona. Empezamos a activar, bueno, pues, toda nuestra maquinaria. En primer lugar, teníamos claro que había que saber si se había producido la noticia oficialmente del fallecimiento, y en ese momento, luego ya, una vez que ya lo confirmaron en Argentina, pues empezamos a articular los, bueno, pues, cómo íbamos a montar el especial de la muerte de Maradona. Parece que ha fallecido Maradona, y dices, pfff, madre mía, día de, día de caos. Después de 30 años que llevo aquí, es con diferencia, con diferencia, los días que pasa algo que sabes que es trascendente, que va a ser histórico, sabes que va a ser un día muy especial, muy intenso, y que es una carrera contra el reloj, que tienes una hora, que son, en nuestro caso, eran las 12 y media, la muerte de Maradona lo supimos a las 5 y media, y bueno, y se pone todo patas arriba, es una locura, pero es una locura maravillosa, y es una locura adictiva. Presidente, discúlpeme, es solo una noticia de última hora, estamos viendo también a través de las redes como una noticia, o como un rumor, se está convirtiendo en, no sé si en realidad o no, pero ahora mismo en Argentina, en la página web de uno de los medios más prestigiosos, como es Clarín, habla de, y también el diario Olé, se hacen eco de ello, con moción mundial, murió Diego Armando Maradona. Fue un día para el recuerdo, y sin duda, una de las noticias más complicadas que me han tocado contar nunca, porque eran las 5 y poco de la tarde, estábamos entrevistando a Pepe Castro, al presidente del Sevilla, para felicitarle después de clasificar al equipo para octavo de final de la Champions, a partir de ese instante, todo cambió, nadie empezó a hablar de la Champions, teníamos dos partidos, el Madrid y el Atleti, todo quedó en segundo plano. Don José María García, José María, buenas tardes. Bueno, buenas tardes por decir algo, siempre que se produce una mala noticia, lo de buenas, pues no se corresponde mucho con la realidad. José María, pues recordó en sintonía de T4 de Radio Marca, cómo intentó llevarle a su casa, cómo intentó cambiar sus hábitos, pero era muy difícil, Maradona era genio y figura, y lo seguirá siendo por donde esté, donde esté. Cada uno elige cómo quiere vivir, y es obvio que él se equivocó, se equivocó mucho como nos equivocamos todos. Era muy, muy, muy difícil poder convencerle, intentar explicarle que lo que estaba haciendo solo se perjudicaba y se dañaba a él. Maradona llevaba ya un tiempo, unos días, muy mal anímicamente, y de hecho, la aparición después de sus 60 cumpleaños, en la celebración de sus 60 cumpleaños, fue más motivo de preocupación que de celebración en Argentina. El 10 se mostraba muy débil, muy mal anímicamente, y apenas tenía fuerzas para caminar. Maradona ha tenido una carrera, la verdad, marcada por las idas y las venidas, por las entradas y las salidas de las clínicas de desintoxicación, de las clínicas de rehabilitación y de los intentos de alejarse del alcohol y de las drogas. Finalmente ha sido su corazón, el que ha fallado pocos días después de cumplir los 60 años. Maradona acababa de cumplir 60 años y, para celebrarlo, el productor y relaciones públicas Richie Castellanos le había preparado una sorpresa en forma de vídeo, con felicitaciones de amigos y con felicitaciones también de grandes figuras del deporte. Que en paz descanse, Diego, que sabes que te amo, y te tengo en mi corazón y estarás mejor con Dios que sufriendo aquí. Porque yo creo que si te hubieras salvado esta, Diego, hubieras estado, pues sea, a ruedas o algo parecido, pienso yo que no quiero pensar mal, pero voy a estar con Dios y ahí te voy a querer siempre, te voy a realizar toda la noche. Te quiero, Diego. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pilla la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y dice el tentario tocar para Borruchaga siempre Maradona. ¡Gendio, Gendio, Gendio! ¡Gendio, Gendio, Gendio! ¡Gendio, Gendio, Gendio! Todavía hoy en día sigo viendo vídeos tuyos de cuando eras jugador, así que toda mi admiración y me respeto. Un abrazo muy fuerte, Diego. Diego, Armando Maradona, pase lo que pase, te queremos muchísimo. 86, está grabado aquí. Quiero sumarme a esta multitud de gentes que te adoramos y que deseamos que tengas un felicísimo cumpleaños. Emilio, cuando tengas un segundo y luego opiniones, habrá que interagar de opiniones. Yo creo que es Juan. Y si lo metemos por arriba, todo lleno de reacciones. Enferraciones, un usuario. Bueno, al final lo que ocurre es que es tal la cantidad de temas que haces que, bueno, pues la tarea más complicada seguramente es empezar a elegir qué es lo que pones en tu portada, cómo lo vendes. En los diez momentos, es un tema más de vídeos, tenemos un diez momentos. ¿Lo quieres lo que decís? Sí, 20 frases para el recuerdo de él. Hay un tema de reacciones, hay un obituario que lo está haciendo. Decidimos abrir de forma excepcional a todo lo ancho en el PC con una imagen grande que al final era lo primero que se veía, pues trabajar en esa imagen, ponerle el sello de marca particular. Sí, pues a lo mejor lo que podemos hacer es esto. Alargar la A, poner aquí marca, y aquí Maradona, más pequeñito. Podría ser, aparece. Y luego, pues recoger testimonios, opiniones de los grandes protagonistas del fútbol, la gente más cercana a Maradona. Yo siempre lo cuento, ¿no? La adén de toda cuando entra al vestuario que en el Barcelona ponía las medias enrolladas, cogió las medias y las dio 200 toques sin que se cayeran, ¿no? Entonces estábamos todo el vestuario mirándole y diciendo, bueno, si te haces esto con las medias, que no hará con el balón, ¿no? Fue el que me dio la asistencia para mi primer gol en el FC Barcelona. Recuerdo que fue un partido ante el Valladolid y bueno, después de triplar al portero, a puerta vacía prácticamente, me regaló la pelota y dije, joder, qué fácil va a ser meter goles con Diego, ¿no? La dimensión era superior. Él lo acaparaba todo, él era centro de atención de todo, pero todos los que lo rodeábamos nos beneficiábamos y éramos partícipes de aquello, ¿no? Bueno, mi debut en el Camp Nou, vistiendo la camiseta del Barça y encontré Maradona con la selección argentina. Y bueno, recuerdo que prácticamente no jugué porque me dediqué a perseguirlo por todos los sitios. Íbamos dando un paseo, yo llevaba puesto un reloj, que era un Rolex, pero entre comillas lo de Rolex, sin la X final, y me vio Diego y me dice, oh, qué reloj más bonito. Y digo, sí, me ha costado tener pesetas porque es falso. Y se quedó la combinación ahí y al mes me dijo un día, oye, vente a mi casa a cenar y tal. Y fui a su casa a cenar y cuando llegué, me tomé, para que no tenga que ponerte más relojes fácil, y me regaló un reloj, un Cartier original. A partir de ahí empezamos a diseñar contenidos de vídeo con los momentos de Maradona recogidos en vídeo, un obituario, y también que la propia redacción pudiéramos tener alguna opinión, incluso contar a la gente que no conocía a Maradona, a los chavales más jóvenes, quién era y por qué se había montado la que se había montado. Pues el mundo del fútbol está en shock absoluto, ya lo has visto. Lo que ha sucedido esta tarde en la mañana de Argentina pues ha sido una auténtica sorpresa y yo creo que estamos todos conmocionados. Bueno, con Maradona habría que hacer 100 momentos, sinceramente. Aquí es cuando el mal cuerpo se te cambia por una sonrisa, porque te acuerdas de cómo jugaba y es que era un genio como no sé si iba a haber otro. En torno a 8 millones y medio de personas consumieron la información de marca.com el día 25 de noviembre, que fue el día del fallecimiento de Diego Armando Maradona. El pico en ese momento de trabajo es el más alto que yo he vivido en los siete años que llevo en Marca. Las redes sociales de Marca ya tienen 14 años y este es sin duda el tuit que más recorrido ha tenido en toda la historia de las redes sociales de Marca. Alcanzamos 9.200.000 impactos. O sea, este tuit lo ha visto el doble de gente de las que nos sigue en Twitter. Tanto la página de Facebook como la página de Twitter adoptaron un cover especial para ese día y este vídeo de sus mejores momentos es en el Mundial de México 86 vendido como lo que era capaz de hacer Diego Armando Maradona en un solo Mundial fue lo más consumido ese día. Tuvo 565.000 reproducciones diez veces más que puede tener un vídeo de Marca en Facebook como de media. Quisimos despedirnos de Diego a través de Instagram con esta imagen de Diego Armando Maradona leyendo el Marca. Lloramos por ti, Argentina. Porque la verdad es que si todos hemos sufrido un impacto muy grande en nuestra vida con la muerte de Maradona no queremos ni imaginarnos los argentinos o cualquier argentino le guste el fútbol o no ha tenido que pasarlo de una manera distinta a nosotros más dure, más fuerte y no olvidar la fecha nunca. Se dice mucho que el fútbol es una religión sin Dios ¿no? Pues si tiene algunos profetas Maradona es uno de ellos pero había algo en el alma de Maradona que no había en el alma de los demás. Él es un chico salido de un lugar muy pobre pero además de un lugar donde la corrupción es la moneda de cambio como es Villa Fiorito en un arrabal de Buenos Aires él mentalmente nunca ha salido de ese lugar ¿no? Y yo creo que en el Nápoles de la Camorra se reproducen muchos de esos códigos y él ahí se encuentra cómodo y ahí es donde encuentra su plenitud ¿no? También en un lugar muy caliente con un público muy pasional él conecta bien ¿no? Y luego verdaderamente ese momento es el que le lleva a estar en un gran momento de forma y conseguir el Mundial en Argentina ¿no? Y además con un gol con un gol trampa como es un gol con la mano que yo creo que le refleja muy bien en su dualidad ¿no? Y luego con un memorable gol sorteando jugadores ingleses más de medio campo que para mí es como la capilla Sistina del fútbol ¿no? Lo que la capilla Sistina es al arte pues ese gol ese gol es al fútbol Una de las personas que más conocía digo Armando Maradona era precisamente nuestro compañero del diario Marca Juan Castro su relación iba más allá de lo profesional más allá de lo periodístico y es que Juan y Diego eran amigos Juan Castro compañero de Marca pues le había hecho cerca de 15 entrevistas y le conocía mejor que nadie Juan estaba totalmente roto prácticamente llorando no había manera de consolarle durante media hora yo no o sea estuve llorando media hora seguida 30 minutos 45 minutos y después de ese llanto ya pues me puse el traje de periodista de nuevo y a escribir y a bueno a coordinar lo que es la cobertura periodística en Marca.com y en el periódico su vida ha sido cinematográfica y eso es imposible que se repita para lo bueno y para lo malo yo soy maradoniano pero no defiendo ni todas las cosas que hizo Maradona ni todas las cosas que dijo Maradona tampoco confundamos pero es verdad que su vida ha sido cinematográfica porque cada vez que me decía el entorno o se publicaba que venía para Madrid y a mí me daba un síncope era como no vivir durante dos semanas te hablo en la época en la que el cum Agüero y Janina estaban juntos nació Benjamín su primer nieto y claro viene Maradona a Madrid y Marca tiene que entrevistarle claro haces una dos tres cuatro la quinta tiene que salir en Marca la sexta también la séptima todo esto sin pagar evidentemente si tú pagabas tenías a Maradona si tú pagabas mucho tenías más tiempo a Maradona Marca jamás le ha pagado a Maradona jamás porque con Maradona siempre hemos dicho y Daniel Arcucci que es el periodista más maradoniano que hay el maestro el capo de los maradonianos siempre me decía Juan con Maradona ganas una pierdes 20 y evidentemente he perdido mucha más de las que he ganado en términos periodísticos he dormido una hora y cuarto exacto porque a las seis de la mañana me he levantado otra vez y ya me he ido a hacer la PCR por si esta noche tenemos la suerte de poder viajar a Buenos Aires aquí estamos trabajando un rato esperando para abordar nuestro segundo vuelo hacia Buenos Aires ahí están las pantalitas esperemos que pronto pronto estemos en Argentina son las seis y media en punto de la tarde son las cinco y media si nos estás escuchando en Canarias hoy es una fecha triste para el fútbol mundial se apagó Maradona una leyenda de luces y sombras yo nunca le conocí personalmente creo que solamente la entrevisté una sola vez y si me llamó la atención que por la puerta por la que yo entré a conocer la figura de Diego Armando Maradona fue un libro que os recomiendo a todos un libro que se llama Maradona la mano de Dios y a mí sabéis lo que más me llamó la atención de Maradona me llamó la atención como siendo muy chiquitito los padres de Diego Armando Maradona le quitaban los libros de su mano para darle un balón como la propia familia de Maradona forjó el futbolista desde pequeño incluso en detrimento de su propia formación cultural quitándole los libros y eso sí si alguien se va a la edad de 60 años y eso no se va a esconder siendo protagonista de muchísimos excesos pues también el mensaje para todos el cuerpo tiene memoria el cuerpo es muy listo y el deportista tiene que serlo siempre si lo elige si no lo elige cada uno tiene la manera de construirse y el derecho de labrarse su ola y su adiós tú no le viste mucho jugar en directo David Fer por edad imagino en vivo imposible pero si rememorando su figura y es algo fascinante es una superioridad mayúscula en el campo es increíble verle jugar y verle entenderse con unos compañeros que siempre hablaban de él como un auténtico líder por cómo era familiar el trato íntimo en vestuario y también fuera de la cancha así que que descanse en paz una leyenda de este juego hoy es un día negro para el fútbol desde hoy ya es sin duda el mejor jugador de la historia porque siempre una vez necesitamos este tipo de golpes para ponderar a determinados futbolistas y yo creo que para mí es el mejor futbolista siempre lo ha sido y creo que hay poca discusión al respecto así que nada pues a disfrutarle desde el cielo que el 2020 nos ha dejado ya en el camino a Kobe Bryant a Diego Armando Maradona probablemente dos de los tres mejores jugadores seguro del baloncesto histórico Kobe Bryant y sin duda o el mejor o uno de los dos mejores del fútbol si quieres compartir tu recuerdo para Diego Armando Maradona 628269092 bueno después de un viaje de muchísimas horas y problemas en migraciones de Buenos Aires ya estamos aquí en el aeropuerto de Seiza como veis no hay nadie está absolutamente vacío una imagen inusual de Seiza y nos disponemos a ir ya a cubrir este post fallecimiento de Maradona la muerte de Maradona no es una noticia más es un acontecimiento mundial su figura trascendía a lo deportivo y eso lo cambia todo la redacción todo el guión que teníamos para ese día salta por los aires improvisamos una reunión con los responsables que estábamos en ese momento en medio de la redacción porque no era momento tampoco de irnos a la sala de reuniones y de hacer algún tipo de encuentro más formal lo que se necesitaba era velocidad era rapidez en las ideas se produce una explosión una explosión en nuestro oficio nosotros asumimos una gran responsabilidad porque sabemos que Marca es la referencia europea prácticamente internacional también en el asunto de las portadas y en momentos como este sabemos que se nos está mirando y a la espera de ver qué portada saca Marca cada director tiene su estilo con algunos nos encerramos en la pecera en la sala de reuniones allí se hacía una tormenta de ideas aquí muchas veces lo hacemos allí al lado del ordenador del portadista habíamos empezado a decidirnos por uno que era nunca morirá bueno reconociendo esa inmortalidad que tiene una figura como Maradona y de hecho la tuya medio hecha medio elaborada pero no nos acaba no nos parecía rotunda no nos parecía redonda a mí no me aporta con Maradona quisimos hacer una primera página diferente una frase larga que no se suele usar en portadas con mucha tipografía el logotipo en blanco y negro que también generaba un impacto y era un homenaje evidente a Maradona y cuando Carlos Carpio creo que fue nos puso esta frase sobre la mesa entendimos que sí que esa era esa era la frase no quisimos recurrir a un adjetivo un calificativo no queríamos caer un poco en el tópico elegimos un formato sábana en este caso sabana horizontal porque teníamos además la complicación de que nos coincidía con una jornada de Champions en la que el Real Madrid y el Atlético de Madrid jugaban unos partidos en los que se jugaban bastante y esto nos gustó esta frase nos gustó esta foto y bueno decidimos que esta fuera de la portada es una frase del propio Diego que él decía que si moría quería volver a vivir y quería volver a ser futbolista quería volver a ser Diego Armando Maradona que era un jugador que había hecho feliz a la gente y eso le bastaba y le sobraba el orgullo porque es orgullo la palabra que te da al día siguiente a ver el periódico que entre todos la capacidad de reacción que tiene esta reacción y el producto que somos capaces de poner en un día tan señalado la verdad es que te llena de orgullo son los días por los que decides trabajar como periodista deportivo para un periodista ser director de marca en un día de un acontecimiento informativo de este calibre pues es bastante agradable el desafío periodístico es muy importante así lo entendió toda la redacción que enseguida bueno pues todo el mundo se volcó vino a la redacción para echar una mano y bueno porque todo el mundo entendió que el acontecimiento así lo demandaba yo ayer me enteré a las 2 de la mañana que algunos de los compañeros que estaban aquí ese día estaban librando se muere no solo un gran deportista no solo uno de los mejores futbolistas de la historia sino que se muere un icono de nuestro tiempo nos deja el futbolista que creó más emociones en un campo de juego y tengo que decir que yo soñé la pasada noche con Diego Armando Maradona y con su fútbol y nunca lo olvidaré nada yo que Dios Ya estamos en Buenos Aires, estamos en el cementerio de Bellavista a unos 40 minutos del Gran Buenos Aires, del centro de esta magna ciudad y aquí ayer entró el féretro de Diego Armando Maradona como ven ya no hay gente puesto que aunque se están abriendo ahora las puertas es un cementerio privado y no va a haber posibilidad de visitar el Panteón de los Maradona es la razón por la que ven que no hay muchísimas personas esto ayer estaba abarrotado y bueno durante todos estos meses, años ya será centro de peregrinación para todos los maradonianos que quieran darle el último tributo al 10 del fútbol así que desde aquí, desde Buenos Aires, donde Marca va a hacer la cobertura del post fallecimiento del 10 nos despedimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!